bienvenidos al canal de sargento sentencia nuestro canal de coches hoy vamos a hablar de uno de esos modelos que quedaron para la historia edición limitada por supuesto como jueves que es y directamente ahora estaréis viendo las imágenes y diréis pues esto es un tal motorizón pues no directamente este coche es un dodge ovni selby glhs directamente diseñado y desarrollado para el mercado americano directamente las siglas glhs que significan go likes hell small y directamente es algo así como corre más que el diablo es un vehículo del segmento c un hatchback con unas longitudes algo superiores a los 4 metros muy avanzado tecnológicamente hay que recordar que es 1986 vemos por ejemplo sus llantas de aleación en 15 pulgadas con un neumático 205 50 vr en 15 pulgadas como comentábamos que no es otro que un good gear agle gato walk bastante específico para este modelo vemos los típicos para golpes americanos que los hacían más grandes y las siglas glhs intercooler en su lateral así como en su parte inferior pone la palabra selby y es que directamente este coche fue desarrollado para dodge por selby caro selby ya que en esta época justo quien presidía el grupo chrisler no era otro que el yacocca y estos dos habían coincidido precisamente trabajando los dos para ford dicho esto este modelo que tenemos en las imágenes tiene unas barras estabilizadoras tanto delanteras como traseras la delantera era 25 milímetros y la trasera de 16 milímetros directamente tenía frenos de discos delanteros de 256 59 milímetros y un tambor de 203 milímetros en la parte posterior sus amortiguadores eran unos amortiguadores con irregulables bastante buenos para la época y entre otras cosas directamente contaba con un kit estético específico respecto a cualquier dodge ovni que hubiese haciéndolo más ancho más atractivo con faros antineuro delanteros vemos un parasol que ponía la marca selby en él directamente solamente estaba en este color negro que vemos en las imágenes vemos la publicidad de época que decía que aceleraba de 0 a 100 en 6,7 segundos directamente enfrentándose a porche ferraris audis bmw y directamente su velocidad punta era de 209 kilómetros a la otra que era bastante buena vemos los faros antineuro que dan de amarcapós en todos los anagramas de dodge en la parte izquierda del capó y en la parte derecha el nombre del modelo GLHS directamente sus llantas eran en aluminio cepillado eran bastante bonitas y otro detalle que tenemos que tener muy en cuenta en este modelo tan popular es que rivalizaba nada más y nada menos en el mercado americano para el cual iba destinado con el gold gti que en este caso allí se llama rabi gti o incluso con modelos como los score específicos para aquel mercado en 1987 contó con una carrocería coupé pero ya hablaremos a fondo en otro vídeo que aquí en europa no existió con ese tipo de carrocería y otro detalle común en estos modelos son sus retrovisores que directamente tenían un aire a los años 70 y le daba un enfoque muy deportivo al modelo vamos a decirlo así dando un hatchback de cuatro metros de poco más de un millón de dólares y para la época y directamente muy agresivo entonces era un coche para disfrutar de la carretera las largas carreteras americanas y que no tenía rival en esa época no ya que a nivel de motor que veremos imágenes más adelante contaba con un propulsor 2200 centímetros cúbicos algo superior a los modelos europeos con una potencia de 177 caballos a 5.300 revoluciones por minuto y directamente contaba con turbo intercooler el turbo no era otro que el conocido garrette 3 directamente que podían llevar otros modelos en la época respecto a la parte posterior pues también vemos que tenía en el portón por sus sonogramas de selby turbo en la parte izquierda y en la parte derecha del modelo como decimos el diseño es inmejorable aunque sí que es verdad que ya el Dodge Sony tenía una serie de años en este mercado debido que nació en 1977 fue uno de los primeros coches globales el Dodge Sony o el Talbot Horizon y directamente vamos a decir que al grupo Chrysler le fue muy bien este modelo mientras que en esta parte del charco en europa peyote estaba peyote talbot estaban desarrollando el 309 que era su sustituto y en concreto la versión GTI pues digamos que en el mercado americano tenían estas versiones con motores bastante más grandes más potentes y que directamente ridiculizaba a los modelos europeos que se vendían allí en lo que se refiere pues los hatchback de 4 metros o menos de 4 metros por otro lado su peso tampoco era muy elevado pesaba 1.152 kilogramos con lo cual era un coche bastante ligero por eso esas prestaciones que hemos comentado y llevaba una caja de cambios de 5 velocidades tipo a 525 que hicieron muy popular a este modelo con lo cual tenía la fórmula perfecta para que se comercializara este modelo y que esas 500 unidades iniciales que se comercializaron pues directamente tuvieran esa salida y la marca Dodge o mejor dicho la filia Chrysler decidiera sacar pues una segunda variante con carrocería coupe al año siguiente en 1937 que como digo lo haremos en otro vídeo por otra parte su interior era bastante simple contaba con unos asientos con un tapizado bastante claro y nos deja entrever esa calidad de la época de los 80 que directamente pues no vemos reflejada en esos modelos americanos de la actualidad no y es que directamente fue una buena época de desarrollo y de fabricación no aquí por ejemplo lo vemos con su primer modelo fabricado por selby el selby 350 y directamente fue una buena idea de selby sacar este modelo con esa buena relación que tenía colilla coca y para mí mi forma de ver las cosas es uno de los modelos ahora mismo más cotizados y más buscados ya que contaba incluso con inyección cuando muchos modelos europeos contaban directamente con carburador en este tipo de variantes en esa misma época entonces era un modelo destinado a la competición destinado a las prestaciones y pensado para un público más joven en esta vieja carrocería que había visto nacer en europa sobre el sinca orizón talbot orizón quizle orizón etcétera con esto espero que os haya gustado este vídeo deseo que os suscribáis para ver más contenido si os gusta este tipo de vídeos y nos vemos a la próxima con un nuevo vídeo sobre todo interesante un saludo